El análisis es bueno, el empate es amargo y no solo por recibirlo en el último minuto, es porque tuvimos las situaciones para cerrar ese partido, situaciones en las pies de Brian Hill, donde debimos un gol más, era prácticamente liquidar el juego. Y esas son situaciones que en partidos como este y en rivales como este, que está acostumbrado a nunca bajar los brazos, Envigado ha demostrado lo que estamos viendo en el día de hoy, sabíamos que iba a ser un partido muy combativo y que esto podía suceder, había que, se tuvo y se debió liquidar en su momento. Nos queda la amargura de no conseguir la victoria. Por facetas del partido se sintió incómodo, obviamente porque Envigado también trabaja para hacernos daño, creo que tácticamente pudimos llegar a un punto equilibrado, donde línea por línea pudimos cerrar un poco más el juego y las transiciones de ellos. Y lastimosamente en la última jugada nos empatan el partido, pero pudimos haber hecho un poco más.